y 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 cuando la tengan digan amen when you have it say amen amen Santiago capítulo uno James chapter one vamos a hablar acerca de las pruebas we're gonna talk about trials las dificultades the difficult situations las dificultades en la vida the difficult situations in life they have a purpose every transition it comes through difficulty siempre que rompes algo every time that you break through something siempre que rompes hacia tu futuro you're always breaking through your future has roto con lo de tu pasado you have breaking through your past y siempre que hay rupturas and every time that there's breakthrough there is pain siempre porque estamos acostumbrados al pasado because we're used to the past acostumbrados a viejas relaciones because we're used to old relationships acostumbrados a viejas costumbres we're used to old habits y eso produce en nosotros and that produces in us pegamento glue glue pegamento glue y estamos pegados and we are glued atados a esas cosas and we're glued to those things y Dios usa la atención usa la dificultad and uses the difficult times para decirte wake up to tell you despiértate wake up lift up despiértate wake up y son las tensiones en la vida and it's those tensions in life that produce that entonces si estás pasando and so if you're going through si estás pasando los que me ven en televisión those that are hearing me on television si estás pasando por dificultad if you are going through difficult times si estás pasando por situaciones de diversas pruebas if you're going through difficult situations entiende esto understand this Dios tiene promoción para ti God has a promotion for your life te está sacando de lo viejo he's taking you from the old para meterte a lo nuevo to place you in the new por eso dice Santiago capítulo 1 that's why James chapter 1 says versículo 2 verse 2 hermanos brothers consider it pure joy whenever you face trials joy gozo joy gozo el gozo de Dios the joy of God es lo que Dios quiere que tengas that is what God wants you to have gozo joy you know why because the trials is part of the promotion la prueba the trial la dificultad the difficult situation es parte del avance es parte del avance es lo que Dios hace that is what God does cuando crece el humano when the human being grows biológicamente biologically la primera cosa que le crece al niño the first thing that grows in a child son los dientes are the teeth y como llora and he cries y llora al niño and he cries y le da una fiebre and he gets fever y el niño llora más y la mamá está allá niña and the mother's desperate she's like come on child pero si no sus dientes no se podrá alimentar mañana but without his teeth he cannot eat tomorrow pero su dificultad momentaria but in the moment produjo desarrollo in the moment of his pain le produjo desarrollo futuro he began to produce growth si me estoy explicando la tribulación la dificultad la dificultad de las que estoy hablando de lo que estoy hablando de lo que estoy hablando no son las consecuencias de pecado las consecuencias de pecado aunque todo obra para bien cuando estamos pasando por pruebas y dificultades por pecado es una cosa que se llaman las consecuencias de pecado pero cuando pasamos pruebas y tribulaciones en la voluntad de Dios en la voluntad de Dios en la voluntad de Dios tiene un propósito mayor todo tiene un propósito un propósito mayor sabe que el Padre le pasó a su hijo por tribulación sabe que el Padre le pasó a su hijo por tribulación le acababa de bautizar a Jesús y lo manda al desierto y le dijo no hay comida por cuarenta días imagínese que usted lo coma por cuarenta días ni lo mandó a Dios pero lo mandó con Jesús aflicción aflicción y dice la Biblia esto claramente dice y él dice tenía hambre y luego dice el diablo se metió ahí tienes hambre oh mira mira ya ves que tu papá no provee por ti ya ves que Dios mira tu necesidad y no te responde y no te responde te das cuenta que el Padre no está contigo como tú pensabas que estaba si de veras fuera tu papá no te estuviera aquí batallando si de veras fuera tu papá no te estuviera aquí batallando no tuvieras tu hubieras algo bien bonito y todo arregladito y todo arregladito son los engaños del enemigo si me explico Santiago capítulo uno versículo dos versículo dos hermanos míos tened por sumo gozo consider it pure joy cuando os halléis en diversas pruebas trials of many kinds primer verbo the first verb el primer verbo the first verb tenemos que tener we have to have y no dice solamente gozo dice sumo gozo and it doesn't say just joy it says great joy sabe que es un luchador sumo you know what a sumo wrestler is no es un luchador normal he's not a regular wrestler es uno que tiene una panza así como nosotros comprenderemos he's a great big man y eso es un grande hombre and he's a great man a big man and he stands up this way la palabra sumo habla de grandeza the word great talks about something big y Dios está diciéndole al hombre y la mujer de Dios and God is telling man the man and women of God I don't want you to just have joy I don't want you to just have joy I want you to have great joy es un imperativo it's an imperative no es algo que se que no es algo de una sugerencia it's not a suggestion no es una declaración it's a declaration es un mandato it's a mandate que cuando encuentres en dificultades que cuando encuentres en dificultades cuando encuentres en diversas pruebas when you find yourself through trials gozo to have joy gozo great joy el gozo es una decisión joy is a decision ¿por qué? porque cuando depositas tu gozo en circunstancias because when you deposit your joy in circunstancias si cuando depositamos nuestro gozo en circunstancias when we deposit our joy in circunstancias causa que estemos contentos cuando solo hay fiestas it causes us to only to be happy when there's parties but God tells you that you have to have joy through trials and tribulations that is what God is asking of us to have joy in those trials verse 3 in the difficult situations God is reaffirming you para que Dios trabaje a través de ti so that God can work through you tiene primero que trabajar adentro de ti he has to work in you y las pruebas y dificultades and the trials and tribulations they work in you si no lo manejas bien si se amargará tu vida amargará tu persona y va a causar que seas un hombre o una mujer que está siempre molesto o molesta ¿Por qué? Porque las circunstancias Te han hecho Difícil Para que la gente te entienda y te conozca ¿Me explico, Iglesia? Pero si lo haces bien Vas a estar bien Sí, gozo Es una actitud No es una expresión Lo de afuera viene después de la actitud Cuando tienes la actitud correcta Tendrás la acción correcta Pero Dios empieza a trabajar en las diversas pruebas Y te dice La actitud ¿Cómo es? ¿Cómo está? How are you being in your attitude La actitud Dios te dice tener sumo gozo God tells you have great joy So hay dos actitudes que aquí te dice Dios There are two attitudes that God is telling you about Una es Joy Gozo Gozo Tomas malas decisiones Tomas malas acciones Pero Dios está produciendo antipaciencia Pero muchos no aguantan Hay cuatro cosas que vas a hacer En la dificultad In the trials Se los estaba compartiendo al Instituto Bíblico en la mañana I was sharing this to the Bible Institute this morning Hay cuatro cosas que vas a hacer There are four things that you're going to do Vas a pelear You're going to fight Vas a correr You're going to run Escríbelas Write them down La primera La dificultad That a person does through trials Cuando te sientes atacado o atacada When you feel attacked ¿Quieres pelear? You want to fight ¿Quieres pelear con alguien? You want to fight with somebody Si ya no peleas con la mano Pero si peleas con la boca You don't fight with the fist But you do with your mouth O mejor te quieres ir Or you just want to leave Y hay gente que se va de la iglesia por cualquier cosa Y hay gente que se va de la iglesia por cualquier cosa Y ando de aquí a acá y acá y acá And they're here and there in many churches Hay gente que está oyendo los matrimonios Se va de un hombre o una mujer a otra And there are people that leaving their husbands and wives And go to another and another Huyen de los problemas They flee from their problems Huyen de las dificultades They flee in the trials No saben enfrentar They don't know how to confront O pelean Or they fight No saben entablar una buena relación They don't know how to have a good relationship La tercera cosa que hacen mal The third thing that they do wrong Es que se callan Is that they hush Mejor para no pelear They become silent Ya no dices nada To not fight They don't say anything They stay quiet They stay quiet No voy a decir nada porque no los entendemos I'm not going to say anything Because we don't understand ourselves Voy a decir nada porque no me entienden No me comprendes I'm not going to say anything Because he doesn't understand me Entonces el hombre generalmente hace esto So the man does this Muchas de las veces el hombre es el que mejor O pelea Many times the man will either fight O se calla Or he will be quiet Y las tres están mal And those three things are wrong En esas tres áreas Se mueve la tensión In those three areas There is tension En esas tres áreas Se mueve la tensión In those three areas There is tension In those three areas Is where tension Is released and moved upon En esas áreas Es donde la tensión está And so you have Those three responses Si que tienes Esas tres respuestas How are you responding To difficult ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo estás respondiendo A la dificultad? How are you responding To the difficult trials? Aquí te enseña It shows you here There are two things Hay dos cosas Joy Gozo Joy Gozo It's going to be okay Va a estar bien It's going to be okay Va a salir todo bien Dios está contigo Dios está contigo No tienes que preocuparte más Dios está contigo Si That gives you joy Eso te da gozo El problema es Que estamos pensando En el problema más El problema Es que tenemos los ojos Puestos en el problema Así que solo vemos La tensión Y no vemos al que puede Darnos la solución Al problema Va a estar bien Va a estar bien Vamos a estar bien We're going to be okay Ten paz Have peace Ten paz Have peace Dios está contigo God is with you Si pasan cosas En la vida Yes We do go through Hard times in life Pero Señor Pero say God Tú estás conmigo Tú estás contigo Tú estás contigo Tú estás contigo Tú estás contigo Tú voy a estar bien I'm going to be okay Tú voy a estar bien I'm going to be okay Amén Eso es atender ese pasaje and that's understanding that passage to have to have great joy when you are facing difficult trials and it doesn't say singular, dice diversas plural it doesn't say one trial it says several trials it's not just one thing and it may feel like it's pouring down on you those are the trials say God give me strength to have joy the joy church that the one that the Bible is not saying that you're being happy because you have a problem nobody is happy to have a problem it just means that you're going to be that you are joyful because of the one that solves the problems the one that solves the problems he's in charge of your problem and the one that has the solution for it is greater and bigger than your problem and that's the joy that's the joy that we should have give an applause to God Hallelujah Do you know why we have problems? Do you know why we have problems? Number one God wants to produce a patient character number four look at what verse five says verse four perseverance must finish its work so God begins with the different trials to produce patience y la paciencia y la paciencia perfeccionada and the perfect patience la paciencia avanzada and the advanced patience mira lo que dice ahí look at what it says la paciencia tenga su obra completa so that perseverance must finish its work dice para que para que seas perfectos so that you may be mature y cabales and complete sin que os falte cosa alguna not lacking anything Dios está buscando al final de cuentas estas dos cosas God is showing us at the end two different things la palabra perfecta the word perfect habla de madurez it talks about maturity las diversas pruebas the different trials produce paciencia produce patience la paciencia avanzada the patience advances produce madurez it's going to produce maturity versículo cuatro verse four te da dos cosas it gives you two things madurez la primera maturity madurez maturity te hace estable emocionalmente it makes you emotionally stable te hace estable emocionalmente it makes you emotionally stable diversas pruebas different trials in that moment you need to have joy joy produce paciencia that's going to produce patience y la paciencia a su tiempo and that patience at his time produce madurez it's going to produce maturity y la segunda cosa que produce and the second thing that it produces produce habilidad it produces ability lee lo que lee lo que lee lo que lee versículo cuatro verse four mira lo que dice mas tenga la paciencia perseverance must finish its work its work para que seas perfectos y cabales so that you may be mature and complete sin que os falte cosa alguna not lacking anything hay pedazos there are pieces que dijo la hermana Adelaura hay pedazos de hombres there are pieces of men hay pedazos de mujeres there are pieces of women falta el hombre completo we need we need the complete man falta la mujer completa we need the complete woman mira lo que dice ahí look at what it says there mira lo otra vez dice para que seas perfectos y cabales so that you may be mature and complete la palabra cabales the word complete es ser completos it means to be complete nos faltan ciertas características we are lacking several characteristics nos faltan ciertas cosas a nuestra vida we are lacking several things y la raíz de lo que va a producir eso son las diversas pruebas and the root of what's going to produce that are the trials so cuando te encuentras en diversas pruebas dile gracias Dios so when you are going through difficult trials say thank you God porque me estás madurando because you're maturing me y me estás haciendo completo and you're making me complete gracias Dios thank you Father gracias Dios thank you Father creo que es ahí la palabra that's what the word says me haces maduro que es perfecto it says you make me mature y luego me haces completo and then you make me complete amén porque nos falta 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 nos falta nos falta son la dificultad ya no levantes el puño levanta tus manos de alabanza levanta tus manos de alabanza aquí estoy Señor y dite aquí estoy enséñame en la dificultad en la dificultad tenemos esta necesidad we have this need versículo 5 verse 5 si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios es lo que dice versículo 5 if any of you lacks wisdom he should ask a God pero no dude don't doubt en las diversas pruebas in the difficult trials you need wisdom necesitamos sabiduría en lo que dice aquí la Biblia this is what the Bible says en las diversas pruebas in the difficult trials van a haber diferentes cosas que se te van a presentar there are going to be different things that are going to present itself y tú vas a decir Señor and you're going to say God dame sabiduría give me wisdom what do I do with this tengo esta dificultad I have this difficult situation what do I do here what do I do with this what do I do with my mother-in-law como te la mando dime se requiere sabiduría you need wisdom y versículo 5 dice and verse 5 says if one is lacking faith of wisdom ask it to God he should ask God ¿por qué no tienes sabiduría con tus diversas pruebas? if you don't have wisdom in your trials porque no le has pedido it's because you haven't asked God ask God que dice ahí la palabra que le da a unos and he gives to one no, no dice eso it doesn't say that he gives to some el cual da a todos it says he who gives generously to all diga a todos a todos le da a Dios to all God gives to all dice a todos le da a Dios y le da abundantemente and he gives it generously y da sin reproche without any fault cuando tú vengas a Dios no te va a decir Dios otra vez hombre when you come to God he's not going to tell you again por eso dice sin reproche that's what he says without reproach no, es que yo fui a Dios muchas veces y no, vaya otra vez go again pídale otra vez ask him again Dios nunca va a reprochar el acercamiento de sus hijos God's never gonna reproach you nunca va a decir al Señor ahí viene este otro hijo otra vez he's never gonna tell you oh here you are again Dios no es como tú ni como yo Dios es amor God is love y dice aquí la palabra que cuando vengas a Él y le pidas sabiduría no te va a reprochar 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 no te va a decir hasta prea no tengo tiempo he's not gonna say go away I don't have time te dice hijo ven he's gonna say child come come ay papá tengo problemas father I have problems y dame sabiduría para saber que hacer give me wisdom to know what to do pues ahí está and he says here you go dice que te da bastante he says he gives you generously dice abundantemente generously y dice que a todos and he says to everybody que bonito es Dios God is good church porque las diversas pruebas because the different trials se requiere sabiduría require wisdom amén por eso está el versículo ahí that's why the verse is there porque todo está conectado con el contexto de los versículos antes de eso because everything is connected with the context of it pero pida con fe but ask with faith pida con fe ask with faith no dudes do not doubt si dudas no lo recibes if you doubt you will not receive it aquí estoy Señor say here I am Father pidame sabiduría ahora Señor give me wisdom today en estas dificultades in these trials that I am facing ayúdame help me en el nombre de Jesús in the name of Jesus levántese stand up gracias Señor and say thank you no siento nada I don't feel anything o si sientes algo or you may feel something no importa it doesn't matter usted no le crea sus sentimientos don't believe your feelings usted le va a creer a la palabra you are going to believe the word and if the word says that he gives you wisdom ya te la dio he gave it to you y te dio bastante and he gave it to you generously so that you can share with others and why are you so happy because God is pouring wisdom over me porque ahí le dice que me va a dar abundantemente because God says that he's going to give it to me generously and to everybody so the problems can come right now we'll find the solution to it all in the name of Jesus he has helped me I'm pastor he's giving it to me he's giving it to me believe it that's why it says you gotta ask with faith you have to believe that that's how it is and just like he said that's how it is do we understand que preciosa palabra es preciosa word of God amén pónganse de pie versículo 8 acabo con este verse 8 we're gonna finish with this el hombre de doble ánimo he is a double-minded man es inconstante en todos sus caminos unstable in all he does God doesn't want you to be double-minded double-minded no quiere decir que tienes dos o tres ánimos más que los otros double-minded doesn't mean that you have more or less than others double-minded quiere decir que estás muy inestable en tu manera de sentir y pensar double-minded means that you're unstable in your way of thinking y le echas muchas ganas esta semana and you're running one week y estás ahora ahora sí ahora sí and you're encouraged este domingo Dios me habló y ahora sí this Sunday God spoke to me and it's gonna be good no más sales al restaurante but then you walk out and you go to the restaurant una llamada de alguien one phone call from somebody una bici lunes en la mañana a Monday in the morning pasan 24 horas not even 24 hours has gone by and then you're all discouraged it's too hard apenas hace 24 horas it hasn't even been 24 hours and you're already discouraged y ahora sí vengas el diablo y aquí le voy a dar a la derecha y a la izquierda and you're all encouraged and you're like I can do this y estás bien lista listo para ganarte el mundo y devorarte a todos and you're ready to do it all es bueno ese ánimo it's good to have that lo malo es la inconstancia but the bad part is being inconsistent explico examine yourself determine your real situation porque dice el hombre doble ánimo says the man of double mind es inconstante is unstable en todos sus cambios in all that he does solamente la iglesia is not just here at church in sus amistades with his friends inconstante he's unstable no solamente con sus amistades not only with his friends en su trabajo in his work inconstante unstable no solamente en su trabajo not only in his work ya dije amistades ya dije amistades es inconstante he's unstable es inconstante la persona that person is unstable en relaciones in relationships anda brincando he's jumping from here and there he's talking dice laela que es inconstante en todos sus caminos the bible says that he's unstable in all that he does y empieza una cosa he starts one thing y la deja y empieza otra and then leaves it and begins something else inconstante unstable eso no eres tú and that is not you si eras así if you were that way hace un minuto a minute ago ya no no more la inconstancia escúchame esto la inconstancia being unstable es una decisión it's a decision you have to decide this is what I'm gonna do and nothing's gonna change this you know that it's from God you know that it's pleasing to God and I'm gonna do it the wind comes the storm comes different trials come in your heart in your heart in your mind this is gonna be this way and it's not gonna change God first church your family your family amen amen the trials produce what the trials produce what paciencia patience y la paciencia completa produce what and the patience produces versículo 4 madurez verse 4 maturity and el hombre completo completeness la mujer completa the man and complete woman that's what verse 4 says ya lo predicamos y cuando la paciencia produce porque la diversa produce paciencia and when the trials produce patience y la paciencia perfeccionándose produce madurez produces maturity y produce al hombre lo hace completo al hombre la mujer and it makes the man and woman complete ya lo leemos verdad y en las diversas pruebas and in the different trials le damos la necesidad de la sabiduría we need we need wisdom versículo 5 verse 5 la sabiduría de Dios the wisdom of God se la pedimos we ask him for it no doubt he'll give it to you bastante a lot of it le va a chorrear así como por la cara it's gonna pour over you through your face le va a agarrar poquito y le va a dar a su vecino you're gonna give some to your neighbor el otro tenga para que se mantenga and then you're gonna give another to somebody else porque ellos no han pedido because they haven't asked and if they asked they didn't believe but you asked and you believed God gave it to you generously and he didn't reproach you he gave it to you he gave it to you la sabiduría para tu dificultad la sabiduría para tus diversas pruebas wisdom for your different trials he gives it to you y démela ask him for it la voy a dar abundantly y sin reproche generously what is the attitude in the different trials verse 2 sumo great el gordo the fat person gozo the great joy el gordo gozo the fat joy it's what it says here it says sumo so when I see that I think about the big wrestlers el gordo gozo the fat joy so tell your neighbor I want you to have el gordo gozo the fat joy engordate fatten yourself con el gozo del Señor with the joy of God amen amen santo la única parte en la Biblia is the only place in the Bible where you don't have to be on a diet glory a Dios por la gordura del gozo glory to God for the fatness of joy den un aplauso al Señor hermanos pónganse de pie otra vez levante sus manos al cielo solo usted sabe only you know que parte de este mensaje what part of this message realmente necesita is really what you need tal vez todo maybe all of it tal vez una parte maybe just a piece of it pero ahora tú but now you con tu necesidad with your need acércate a Dios get close to God y órale and pray to him y dile aquí estoy and tell him here I am father tal vez es sabiduría maybe you need wisdom tal vez Dios está pasándote a través del proceso de la madurez maybe you're going through the process of maturity no sé I don't know 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 I don't know